muy buenas chavales 3 de la tarde estamos a lunes día 19 de septiembre si no me equivoco y empezamos a hacer nuestro primer corte de esta temporada y bueno vamos a hacer un viaje hoy a tres bandas atención esto ya sólo para profesionales vamos a ir hasta soria se lo vamos a entregar al dueño que nos va a dejar una moto para subir a bilbao que nuestro compañero álex va a llevar en furgoneta y nosotros nos vamos a subir otro coche para quien será lo veremos hasta ahora caminando pero ahora nos vamos a coger este a4 ahí lo veis no Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, lo tenemos todo claro. Aquí facturando con Tribu 46 y Jack Service unidos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, pues nada, ya estamos aquí en el Audi. Vamos a arrancar y la operación va a ser la siguiente. Tres de la tarde, hace un calor todavía, que para qué, chicos. Vamos a quedar en el punto de encuentro con el propietario de este vehículo, con el chico que, si todo va bien, nos va a vender un Golf PDI también. Que va a ser para una chica que lo está esperando como agua de mayo. Y le vamos a hacer encima un buen favorcete, un buen regalo, ya lo veréis. Y encima tiene un nombre que, ojo, eh. Tiene un nombre que nosotros aquí en Tribu conocemos bien y nos gusta mucho. Que nosotros, ¿qué? Como nuestro antiguo vehículo, Julia. Así que nada, arrancamos y os vamos contando, ¿vale? Va a ser eso, lo que os he dicho. Entrega, recogida y compra. No lo perdáis. Estamos aquí en Tribu, Tribu Cars. Entonces, hemos dado el paso, ya dentro de poco os vamos a enseñar las nuevas instalaciones, lo que va a ser nuestra sede, donde vamos a tener los coches, repararlos y ofreceros, pues todos nuestros contenidos, que están como siempre en www.tribu46.com. Así que nada, desde esta 4 arrancamos y nos comunicamos en cero coma. Fijaos, los paisajes, esa ermita, estamos en la carretera de La Rioja, destino a Soria. Tomaremos la nacional 111, chicos. Pues nada, nos vamos a salir ya en la siguiente salida, Logroño-Soria. Cogemos la nacional, chicos. Toma la salida, entonces. Ya nos queda poquito. Próxima parada en Soria. Bueno, una de las cosas de trabajar aquí, conduciendo y entregando vehículos, es ver todos los paisajes que tenemos. Fijaos en esa cordillera, los cañones que tenemos ahí enfrente. Súper bonito ese paisaje. Camino Soria. Estamos en la albelda de Iregua. Qué pueblos, qué bonito, tío. La verdad es que está súper guapo, ¿eh? Todo este paisaje, yo no lo conocía. Y me gusta, saliendo de Castañares de la Cueva. La imagen buena, ¿eh? Bueno, chicos, nada, hemos pasado ya el puerto y estamos en este túnel y después llegamos a Soria ya. Fácil, fácil. Me está gustando mucho este trayecto cortito y entretenido. Ya un parcito de hora. Aquí tenemos el contrato, las llaves. Perfecto. Qué bonito es esto, me gusta, ¿eh? España vaciada, chicos. Bueno, señores, pues nada, última paradita. Aquí con esta A4 que vamos a entregar al propietario. Yo soy Pachi. Después viene Alex. Vámonos. Y esto es la tribu. Tendo servicio un año después, además, justo de que terminásemos nuestro plan de negocio para Viloa de Quincha. Con todas las apreturas del mundo. ¿Recordáis la época de Drive? Y yo me acuerdo mucho. Mucho me acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque si no, no hubiese conseguido lo que hemos conseguido junto con Alex. Crear nuestra propia empresa y trabajar para nosotros. Como me prometí a mí mismo y al final hemos conseguido. Así que, que la sigue y la consigue, chavales. Es lo que hay. Soria, acerca hay tardesillas. No confundir con el pueblo vallisolitano del Tor de la Vega. Tordesillas, vaya luz. Soria, llegamos. Ya hemos parado para tomar un cafecito. Y estamos aquí cerca. El vehículo se ha portado muy bien, como no ha podido ser de otra manera. Este Audi 2000 TBI. Acabado Sport. Como veis, todos los cromados de fuera. Todo el diseño deportivo. Este coche está muy bien. Tiene 202.000 kilómetros. Y bueno, pues... El propietario ha pagado un precio bastante decente por este coche. Para tener en cuenta que este vehículo siempre ha tenido un buen mercado y lo seguirá teniendo. Así que nada. Y nosotros estamos en Soria por primera vez en nuestra vida. Ahí tenemos. Mira, ahí tenemos los chavales del colegio. Y esto es Soria. Bueno, pues... No sé si llegaré al centro, pero bueno. Oye, pues... Una ciudad seguro que es barato. Seguro que hay muy buena gente. Estaremos con el propietario de este vehículo. Y con el chico que nos va a vender el golf. Así que bueno. A ver si ya vamos ya. A 10 metros ya vamos. Gira a la derecha hacia calle Rota de Catalanazón. Luego gira a la derecha hacia calle Francisco del Río. Estamos en Soria. Vamos a ver si nos encontramos con el chico que nos va a enseñar ese golf. A ver si nos veíamos para arriba. Bueno, pues nada. Ya estamos aquí, chicos. Estamos aquí con el golf. Vamos a ver si nos vemos. Vamos a ver si nos vemos. ¡Suscríbete!